El balón echó a rodar oficialmente en el grupo 18 de la tercera federación el pasado fin de semana, cuando el marcha malo se impuso 0-1 a las pedroñeras y el azuqueca veía como el Villacañas le remontaba 2-1. Aunque aficionados de ambos equipos se desplazaron con los suyos, el estreno a lo grande para los seguidores tanto del azuqueca como del marcha malo llegará este próximo fin de semana, cuando ambos conjuntos afronten la segunda jornada en sus respectivos feudos. Será el domingo 15 de septiembre y en primer lugar saltará el césped cel azuqueca de Juan Ignacio Viñas, que recibiera a partir de las 12 del mediodía al Valdepeñas, que empataba a cero en su debut ante el Manzanares. Por su parte la solana de marcha malo acogerá a partir de las 6 y cuarto de la tarde a uno de los candidatos a luchar por el ascenso, un calvo asotero puertollano que deslumbró durante la pretemporada y que este fin de semana ha apurado 3-0 al Cazalegas, equipo revelación del pasado curso.